Hay una fuente en mí. Está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor. Está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigidos hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Son como ríos de alabanza y de adoración. Son como ríos de alabanza y de adoración. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigidos hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigidos hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. 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 Recíbelo.